Gracias por suscribirte. Margarita II de Dinamarca y Felipe VI de España, ¿cuáles son sus vínculos familiares? Ambos monarcas, la reina Margarita II de Dinamarca y el rey Felipe VI de España, tienen algo más en común. Ambos descienden del rey Cristian IX y la reina Luisa. La llaman cariñosamente Tía Desi, como muchas otras cabezas coronadas europeas. Sin embargo, la reina Margarita II de Dinamarca no es realmente la tía del rey Felipe VI y la reina Leticia de España, de visita de estado en su reino a principios de noviembre de 2023. Es, sin embargo, una prima algo lejana. Los antepasados comunes de la monarca escandinava, de 83 años, y del soberano mediterráneo, de 55, que son los más cercanos a nosotros, son el rey Cristian IX de Dinamarca y su esposa, la reina Luisa, nacida princesa von G. Sencacel. Son los tatarabuelos de Margarita por vía paterna y los tatarabuelos de Felipe por vía materna. No olvidemos que la antigua reina Sofía de España era la hija mayor del rey Heleno Pablo I y que la familia real griega es originariamente la de Dinamarca. Elegido rey de Grecia por la Asamblea Nacional Griega en 1863, Jorge I no es otro que uno de los hijos de Cristian IX y Luisa, y uno de los hermanos menores del futuro rey de Dinamarca Federico VIII. Pero la reina danesa y el rey español también comparten otro vínculo familiar. Constantino II, el último rey de los helenos que gobernó brevemente Grecia en los años 60 y era hermano de la anterior reina Sofía de España, se casó con la princesa Ana María de Dinamarca cuando falleció a principios de este año. Como consecuencia, la tía materna de Felipe por matrimonio es la hermana menor de la reina Margarita II y la princesa Benedicta, y sus primos hermanos griegos son también, de hecho, los de los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca.